El primer testigo de la sesión de este martes fue el agente de la DEA Adrián Ibáñez. El agente estadounidense declaró que él estaba asignado a una oficina en Guadalajara y tuvo acceso a información de inteligencia que compartió con el gobierno mexicano. Y esto permitió el aseguramiento de dos contenedores con más de 10 toneladas de cocaína cada uno, en el puerto de Manzanillo, el 30 de octubre de 2007. El cargamento fue asegurado e incinerado a los pocos días. La fecha y el volumen coinciden con los cargamentos que se mencionó en los testimonios de Sergio Villarreal Barragán, El Grande y Oscar Nava Valencia, ex líder del Cártel del Milenio. El contenido era cocaína proveniente de Colombia que pertenecía al cártel de los Beltrán Leiva y Nava Valencia, con un valor de 50 millones de dólares por cada contenedor. Además del agente de la DEA, el segundo testigo contra García Luna fue el expolicía federal Raúl Arellano Aguilera, quien trabajó en la dependencia asignado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De acuerdo con el testigo de la Fiscalía estadounidense, desde la terminal aérea se traficaban drogas. Por 45, todos en 35 hasta nueva orden, esas eran las órdenes que, según el testimonio del expolicía federal, se transmitían a través de la radio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cada vez que una maleta con droga o dinero llegaba o salía. El expolicía aseguró que en lenguaje policial, este código significaba que, por una orden superior, 45, debían dejar de actuar, 35, temporalmente. Esas indicaciones, según declaró, coincidían con el arribo de vuelos provenientes de Sudamérica, así como con salidas hacia Europa y Estados Unidos. Según el testigo, cuando llegaba esta directriz, solía estar vigente entre una y dos horas desde que era emitida y hasta una o dos veces por semana. Cuando recibían las claves 35-45, quería decir que debían estar pendientes por orden superior y a partir de entonces dejar de supervisar maletas y carga. Además, Raúl Arellano comentó que otra de las claves entre agentes especiales de la Policía Federal era la llegada o salida de maletas con 79 y 40. La primera hacía referencia a droga y la segunda a dinero. El expolicía Raúl Arellano Aguilera añadió que dichas operaciones ocurrieron bajo las órdenes de Ramón Pequeño García, ex jefe antidrogas de la Policía Federal y el entonces jefe de aeropuertos de la Policía Federal, Óscar Moreno Villatoro. Declaró que de manera constante, mandos de la Policía Federal de otros aeropuertos visitaban a Óscar Moreno para entregarle dinero en efectivo y que una vez vio como el mando de Toluca llegó con una maleta y chocó con otro policía y se le cayó, dejando ver el dinero. El expolicía federal concluyó su testimonio señalando que en 2010 decidió dejar su cargo en el Aeropuerto Internacional de México, por lo que fue trasladado a una unidad de investigación en Monterrey, Nuevo León, la cual había sido creada por Luis Cárdenas Palomino. El tercer compareciente del día de hoy en el juicio contra García Luna fue Israel Ávila, quien se desempeñaba como contador o agente de bienes raíces del cártel Beltrán Leiva, cuando aún eran aliados del cártel de Sinaloa. Vestido con un uniforme de presidiario verde claro, Ávila que cumple condena en Estados Unidos por narcotráfico, testificó que registraba los ingresos obtenidos del cártel, así como los gastos y los pagos por los servicios de seguridad estatales, federales y municipales, además de los sueldos de los trabajadores o los alquileres de casas y almacenes. Les ayudé a hacer unas hojas de contabilidad en Excel, en lugar de registrarlo todo en libros, con la intención de que pudieran llevar su contabilidad de una manera más clara, declaró el contador. El tartamudo o metralleta eran los apodos de García Luna en los libros de contabilidad que Israel Ávila pudo ver de la Federación de Sinaloa. Los pagos, detalló, iban del millón de dólares a los cinco millones de dólares. A preguntas de la fiscalía, precisó que esos pagos no eran directos a García Luna, sino que se hacían a través de otros narcotraficantes, entre los que citó a Jesús el Rey Zambada, Sergio Villarreal Barragán el Grande y Edgar Valdés Villarreal la Barbie. Indicó que el mayor pago que registró a nombre de García Luna fue de cinco millones de dólares, pero que también recuerda pagos de tres millones, un millón y de 1.8 millones de dólares. También recordó un pago de 500 mil dólares que realizó en persona al secretario de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Luis Ángel Cabeza de Vaca, que en los libros de cuentas se identificaba con el sobrenombre de el de los cuernos, el Cabeza o Vaca. En otra de sus declaraciones, Ávila sostuvo que Arturo Beltrán Leiva si secuestró a García Luna, y que la razón de dichas acciones fue que García Luna ya no mantenía comunicación con los Beltrán Leiva. También dijo que el hombre que operó el secuestro fue Francisco Camacho, identificado como jefe de seguridad de los Pineda Villa. Arturo Beltrán Leiva le habría regalado una casa a Camacho debido a que el secuestro fue exitoso. Además confirmó la versión de El Grande, quien señaló que sicarios de los Beltrán Leiva participaron en la detención del rey Zambada, y para evitar que cambiaran al detenido, se filtró una foto a un periodista que trabajaba con el cártel, el cual difundió la detención y de quien no se proporcionó su identidad. Israel Ávila también habló de la ayuda que recibían de la Policía Federal a cargo de García Luna, pues en el año 2007, los uniformados tuvieron acceso a un cargamento de 1.200 kilogramos de cocaína en una aeronave que aterrizó en Morelos. Antes de asegurar el cargamento, dejaron a los Beltrán Leiva acceder a la sustancia ilícita. El narcocontador, que también reconoció que realizó otras labores para sus jefes, como la participación en secuestros y torturas, fue condenado a 15 años de prisión en Estados Unidos, y espera ser liberado a finales de 2025. Por su parte, la defensa de Genaro García Luna ha recriminado durante las dos semanas de proceso la ausencia de pruebas físicas como fotografías, mensajes de texto o grabaciones de audio o video, y ha intentado desacreditar a los testigos por ser narcotraficantes y asesinos que, según su relato, están testificando a cambio de rebajas de penas carcelarias, o como represalia contra Genaro García Luna por su lucha contra el narcotráfico. Gracias por ver el video.